Hoy voy a hablar de qué le gustan a los hombres, que las mujeres no sabemos y muchas veces ni nos damos cuenta. Y espero que en comentarios me digáis vosotros si es verdad o si es totalmente equivocada, que puede ser. Lo primero, sobre el físico. Los hombres suelen tener muy identificado qué tipo de mujer les gusta. Puede ser como muy de curvas, con mucho pecho y con culo, estupendo, o todo lo contrario, como muy rectas, con poco pecho y muy delgadas. Y los hombres saben perfectamente que es uno u otro, ¿no? Y les gusta ese tipo de mujer y punto. Lo segundo, los hombres han recibido durante un montón de años mucha caña. Han tenido que ser como muy de acción, muy hacia adelante, muy de éxito, muy de competir. Bueno, esto también viene de siglos, ¿no? Así que cuando tú le cuidas, de repente se siente súper bien. Cuando le dices algo bonito, pero lo mínimo, ¿eh? De qué bien cortas la zanahoria. De verdad, se sienten súper bien porque necesitan mucho más halagos y cosas bonitas. Nosotras, por lo menos, nos lo decimos entre nosotras o las madres. Normalmente se lo dicen más como a las niñas, pero los niños tienen ahí un poco de esto. Ya está cambiando, evidentemente, y esperemos que sea así, ¿no? Pero, de verdad, a un hombre dile cosas bonitas y cuídalo y se va a abrir, va a estar en un entorno como de confianza y va a estar muy a gustito, la verdad. Lo tercero es que le pidas ayuda a los hombres. Se sienten súper valiosos y hace realmente que a ti te dé amor porque te está ayudando y tú le hagas sentir súper bien, súper válido y demás. Así que, ¿qué opinas sobre estas tres cosas? Oye, quiero escuchar en comentarios que tal vez esté muy equivocada o tal vez haya acertado en algo. Decir hombres que os gustan de las mujeres y así aprendemos unos de otros. Y además, si quieres saber mucho más de cómo relacionarte contigo y con los demás, he preparado una formación gratuita de una semana por mail y telegram, es decir, lo puedes hacer desde cualquier parte del mundo, para atraer a gente que aporte positiva e interesante, para que te sientas mucho mejor. ¿Quieres aprovecharla? Coge tu plaza en el link del perfil. ¡Mucho!